Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes en este hermosísimo miércoles 7 de julio. Sin lugar a dudas, de verdad que este año se está yendo, pero rapidísimo. Y bueno, muy felices, de verdad, y además afortunados de recibir en esta plataforma a la queridísima doctora Pilar Callejas. Gracias, doctora, por estar aquí con nosotros en esta transmisión de charlas de café del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Gracias. No, hombre, pues gracias a ustedes, ¿no? Porque pues yo creo que es importante mencionar algunos de estos temas, sobre todo para saber que no solo uno piensa que hay como problemas internos, ¿no? Más bien pareciera como que esto se va extendiendo y pareciera que todos tenemos una idea muy en general de lo mismo. Pero muchas gracias por la invitación. Ya le digo, antes de que nada, ya me traje mi café. Ah, perfecto. Saludcita de la buena. Y bueno, también me voy a permitir presentar y agradecer a mi querido David Salazar y Jime de Comunicación Social y Relaciones Públicas, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí y hacer posible estas transmisiones desde lo digital. Y, ah, bueno, pues a nuestros queridísimos intérpretes en lengua de seña mexicana, hoy alternando Norma Angélica Melesio Bautista. Muchas gracias, Tocaya, por esta interpretación en lengua de seña mexicana, así como a Manuel Martín Musiño Vázquez, quien estará en los siguientes 30 minutos. Agradeciendo, por supuesto, a nombre de la magistrada Matadicia Mercado Ramírez, al DIF de la Ciudad de México, quien hace posible esta interpretación y que el programa sea un programa inclusivo con acciones afirmativas para la comunidad sorda en esta tarde maravillosa. Muchísimas gracias al DIF de la Ciudad de México, a la Academia de Lengua de Señas Mexicana de esa institución, por permitirnos a sus profesionales, siempre profesionales, intérpretes. Muchas gracias. Y bueno, mi querido David y mi querida Jime, los bajo para que sigamos haciendo posible esta transmisión. Que pasen una buena tarde y nos vemos al ratito. Doctora, me voy a permitir también leer rápidamente parte de tu semblanza, porque de verdad que traes una trayectoria, decíamos hace un momento que estás muy chiquita, pero traes una trayectoria grandotota. Ella es María del Pilar Calleja Gómez, psiquiatra infantil y de la adolescencia. Como formación académica, ella participó en el Consejo Mexicano de Psiquiatría. Allí se certifica como psiquiatra infantil y de la adolescencia, así como en psiquiatría. Por parte del Instituto Nacional de Pediatría, obtiene su subespecialidad en psiquiatría infantil y de la adolescencia. En el Centro Médico Nacional, 20 de noviembre, obtuvo la especialidad en psiquiatría. Y en la Facultad Mexicana de Medicina, Universidad de la Salle, médico cirujano. Tiene una gran cantidad de experiencia profesional. Además de la parte psiquiátrica, fue también responsable, un participante como consultora en proyectos de investigación sobre depresión y ansiedad. responsable de consulta psiquiátrica en la Clínica Enlace Emocional. Estuvo adscrita al servicio de psiquiatría del Enlace en la Ciudad de México en el Hospital Infantil Privado Start Médica. También fue profesora adjunta de la Cátedra de Psiquiatría Infantil de la Adolescencia y Residencia Médica en Pediatría en el Hospital Infantil Privado de esa misma institución. La doctora cuenta con diplomado en psicopatología y conductas de riesgo en adolescentes. Asimismo, en la detección de autismo, técnicas de entrevista forense en el área infantil, detección y prevención de abuso infantil, así como en el manual participó ella como autora invitada en dos capítulos del manual de psiquiatría infantil de la AI-LAN-CYP. Muchas felicidades, querida doctora Pilar. Sin duda, un tema hoy que conviene, que propone, que invita a la reflexión, sobre todo de grandes y pequeños. Me queda claro que tu área de expertise, pues son los más pequeños, los medianos, ¿no?, que diríamos niñas, niños y adolescentes, pero sin duda alguna nos invita a todas y a todos a un proceso reflexivo. ¿Qué efectos emocionales vamos a encontrarnos o ya nos estamos encontrando post-normalidad? Es decir, al momento de volver o de retomar nuestras actividades y que implica la socialización. Es complejísimo, muchas personas pequeñas y personas mayores tienen miedo de socializar, doctora. Sí, justo como lo estábamos comentando hace ratito, ¿no? O sea, definitivamente nos queda claro que todavía, o sea, no regresamos a la normalidad, sigue siendo ya un cambio social desde el año pasado que más bien pareciera que ya estamos normalizando, ¿no? Sin embargo, sí parece que el impacto que se ha ido agudizando o que de repente se normaliza, etcétera, etcétera, realmente todavía no sabemos qué va a pasar después de que realmente ya regresemos 100% a todas las actividades. Una de las cosas que fue el tema principal de esta charla de café era ver qué pasaba en el aspecto de la socialización. Siempre cuando hablas de socialización siempre es como que se empieza a decir, no, pues es que el hombre nació social, ¿no? Con toda esta parte de que sabemos socializar, etcétera, etcétera. Pero realmente cuando pasa todas estas situaciones en la que nos cambia o nos mueve el escenario, ahí es donde vienen realmente todos los mecanismos que tenemos para poder adaptarnos. Primero, pasamos por un periodo de adaptación en el que se nos separó así, de forma inmediata de todos nuestros seres queridos, de nuestros compañeros de escuela, de nuestros hospitales, de nuestras prácticas clínicas. Entonces eso fue como el primer golpe, ¿no? Y tuvimos que aprender a no estar socializando y a lo mejor convivir en nuestras casas, ¿no? Que ese fue el primer golpe. Luego ya como que fuimos normalizando todo esto de que teníamos que estar aislados y ahorita que se nos da un poquito más de oportunidad o más libertad, resulta que hay un temor previo, ¿no? Como una ansiedad anticipatoria a saber qué va a pasar cuando yo regrese con mis compañeros. Yo me pongo a pensar mucho, por ejemplo, cuando escucho a los adolescentes en la consulta que cuando tuvieron la oportunidad de regresar a las clases presenciales, era un temor de saber cómo los iban a ver, ¿no? Si realmente iban a caerles bien, si iban a caerles mal. Entonces eso ya genera una angustia semanas antes. Entonces quizá hay jóvenes que de repente llegan y se adaptan, pero hay otros jóvenes que seguramente les va a costar adaptarse. Entonces todo este proceso de socialización se ve movido por las circunstancias alrededor. Lo que sí queda cierto es que nuestra capacidad de adaptación y de socializar ya venimos con ella como impregnada, como aprendida desde que estamos pequeños. Dependiendo de muchos factores, de muchos factores, ¿no? Podemos ver el pronóstico de la capacidad de adaptación a la nueva normalidad cuando llegue realmente la nueva normalidad. Entonces a mí me parece que estamos en proceso y todavía no estamos realmente viendo las consecuencias de la socialización post-pandemia porque todavía no llegamos a esto. es real, es real porque todavía no podemos hablar de un post-pandemia. Estamos generando un círculo, me parece, de incertidumbre permanente y me refiero a esto haciendo referencia a lo que mencionabas, doctora, sobre van los niños a la escuela y un brote dentro del plantel institucional educativo los hace retornar a sus casas. ¿Qué sucede en este momento? ¿Cómo podremos interactuar con los padres, madres y los adolescentes, ¿no? Sobre todo que ya se encontraban como en esta libertad de poder ir a ver a sus amigas, amigos y de pronto vuelven al confinamiento en casa. ¿Cómo explicar a las hijas y a los hijos? ¿Cómo coadyuvar con estrategias para el fortalecimiento de esa resiliencia tan importante hoy día? Pues una de las reglas básicas que me quedan muy claras con mis maestros era una, ¿no? O sea, nunca jamás hay que plantearle un escenario falso al niño o al adolescente. O sea, siempre hay que irnos con lo que puede pasar, aunque a veces sea incierto, pero si pasa, la seguridad es cierta decisión. O sea, siempre basarnos en algo certero con nuestros hijos, ¿no? O con nuestros familiares más cercanos. La otra es que se sepan que atrás de estas cosas que pueden pasar siempre hay alguien que los pueda apoyar, ¿no? Y explicar, o sea, explicar lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, para que se mantenga como esa línea en la que se están comunicando y se está diciéndole al niño o al adolescente lo que se tiene enfrente. O sea, siempre, a pesar de que por fuera haya una incertidumbre, siempre hay que generar en el hogar una certidumbre. Entonces, esa es una regla básica. Mantenerse muy en comunicación para que el joven o el adolescente o el niño tenga capacidades de afrontamiento más adaptativas. ¿Y qué pasa con las personas que no somos ni adolescentes ni niñas y que estamos teniendo este conflicto entre el mantenernos en casa, el permanecer en casa, o ir ya, o incorporarnos ya a nuestras funciones cuando así se permitan? ¿Cómo manejar también este estrés que no sé si llamarlo postraumático, doctora, o todavía no estamos en el postraumático, pero muchas personas que tienen este temor de volver a convivir por el miedo al contagio o a la propagación del COVID? Sí, yo creo que, vaya, hablar de, por ejemplo, el estrés postraumático pues sería como un tema o un trastorno mucho más complejo, ¿no? Yo pensaría que tiene que ver como más la angustia de qué va a pasar o cómo va a ser los roles o incluso en generaciones que obviamente están ahorita en el trabajo, ¿qué va a pasar? Porque ya ahora me tengo que volver a adaptar a las actividades que yo hacía muy seguido, muy seguido, muy seguido, y ahora no sé si lo voy a volver a hacer, si voy a ser capaz de aprender o reaprender nuevamente qué tal que esto ocasiona, Ya empiecen como todos estos pensamientos catastróficos de seguramente no voy a poder, voy a tener mal desempeño, seguramente ya me van a fichar, seguramente me van a sacar, seguramente por ser población vulnerable no voy a ser capaz, seguramente no, y también vienen estos miedos de es que ya voy a regresar al trabajo, voy a tener contacto, me puedo contagiar, o sea, imagínense el mar de angustia, yo no diría estrés postraumático porque ahí estaríamos hablando de otra ente, pero más bien sería como toda esta cantidad de angustia, ¿no? que se puede traducir en cualquier población, desde muy chiquitos hasta muy grandes, ¿no? En situaciones que les pueden generar disomnio, crisis de angustia, la habilidad emocional, y todo puede ser parte, sí, de un proceso de adaptación, entonces, ¿qué se puede hacer? Antes que otra cosa, tener en mente que esto no fue planeado y así como yo me siento incierta de lo que voy a ser capaz de hacer, hay mucha gente así y que estoy en un proceso de adaptación y que estoy a lo mejor volviendo a reaprender y es válido, o sea, porque creo que ahí muchas veces caemos en esto de los pensamientos catastróficos que no me permiten entender o visualizar que en el proceso de adaptación a lo mejor me voy a tardar un poco, pero lo voy a volver a hacer porque lo hicieron muchas veces, ¿no? Entonces, valdría la pena primero validar o entender que estoy en un proceso de adaptación, solo que la parte externa, ¿no? o a veces el ambiente laboral puede ser o a veces la familia no permite que esto sea algo natural, más bien hay veces que pueden haber en ambientes hostiles o pueden haber ambientes muy ansiogénicos, pueden haber ambientes de muy poca comprensión y no permite que el proceso de adaptación fluya de manera natural, ¿ajá? Entonces, primero pensar que estoy en un momento de adaptación, no sobre exigirme, entender que puedo tener miedo, angustia, llanto, que puedo, se me pueden olvidar otra vez las cosas y poco a poco ir retomando mis actividades y si necesito ayuda, pues pedir ayuda. Yo sé que esto es algo muy utópico y como que muy pintado de rosa, ¿no? pero si se puede en sus áreas laborales o en casa pedir ayuda y externalizar lo que estoy sintiendo, eso yo creo que permitiría un adecuado proceso de adaptación y la calidad de trabajo después de unos días, unas semanas va a estar mejor. Y mira, ahorita justo enmarcando lo que dices, doctora, qué tan favorable, qué tan positivo, por decirlo en palabras llanas, es el aceptar o tolerar de alguna manera que el hijo, la hija en este momento digan, no quiero regresar, no me siento bien, no me siento a gusto, es decir, esta parte de comprensión pero con acciones, me queda claro, ¿no? Es decir, tolerar, sí, entender también que hay un proceso en nuestros hijos e hijas, porque hay algunos que dicen, ya me voy, yo ya estoy padrísimo para afuera, pero habrá otros que dicen, yo no quiero, tengo estas angustias y estos miedos, qué tanto es comprender este asunto o cómo mediar para que no se vuelva algo permisivo y que después también no le permita afrontar una realidad que ya está próxima, doctora. Híjole, yo creo que, a ver, ahí, ¿no? a ver, que el hombre supuestamente sea una, 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 este, alguien que nace para ser social no significa que tengamos siempre todos los recursos para ser sociables o saber socializar, al final de cuentas el socializar significa aprender y adquirir los hábitos para ser sociables, socializar o interaccionar, muchas veces no tenemos estos recursos desde antes este, y qué podemos hacer con, por ejemplo, estos chavos que de repente dicen, ay, no, o sea, y sí, pasa, ¿no? Estaba yo mucho mejor en la pandemia porque la verdad es que no quiero interactuar con nadie, ¿no? Este, ahí yo creo que pueden ser como muchísimas cosas que tengan que ver como con la misma inseguridad que pasa el adolescente en su etapa de desarrollo, como que quiero estar pero no quiero estar, como que quiero permanecer pero no quiero permanecer y al mismo tiempo no tolero a mis papás, entonces se vuelve un mar de emociones que el mismo adolescente no tolera, pero sí es bien cierto que el saber socializar o socializar va a permitir que el adolescente adquiera habilidades fuera de la familia que incluso impacte en su regulación emocional, entonces yo creo que el primer paso como lo dije hace rato es uno, o sea a veces es difícil que el adolescente me pongo a pensar sobre todo en el adolescente que llegue y diga libremente a la mamá o al papá es que no quiero socializar porque me chocan todos los de mi grupo y aparte de todo me siento muy insegura de mí misma y aparte eso, eso, o sea, yo creo que muy pocas veces pasa, ¿no? entonces ahí es como la pauta de darle apertura al adolescente y decirle y validar entiendo que es un proceso difícil, ¿no? Sé que no es fácil socializar, sé que es muy, muy, es un proceso en el que a lo mejor te va a costar mucho trabajo, te puede hacer enojar, te puede hacer llorar, o sea, como toda esta parte de abrirle al adolescente o al joven, y hacerle ver que se pueden recibir todas sus emociones y cuando se sienta seguro, ¿no? Fomentar estrategias para que él vuelva a socializar. A veces cuesta mucho trabajo porque tiene que ver con factores, a lo mejor está pasando por un trastorno depresivo, por un trastorno ansioso, a lo mejor tiene una estructura de personalidad en la que realmente socializar no le va, ¿no? A lo mejor hay también otras cosas, por ejemplo, trastornos de hiperactividad, cierto autismo y todas esas cosas que dificultan más, ¿no? Entonces, así sea ni chiquito, grande o mediano, etcétera, siempre hay que permitir o validar que eso puede pasar, que no quiera, o sea, quien quisiera, ¿no? A quien quisiera estar pasando de cambios a cambios. Entonces, el primer paso es ese, permitir que él pueda externar lo que pueda externar y nosotros ayudarle a adultos, y es el caso de los adultos, ayudarle a definir lo que puede estar pasando para que se sienta seguro, sintiéndose seguro acá, seguramente va a ser menos feo allá afuera. Uno de los temas que a mí me llaman mucho la atención, doctora, es la incertidumbre, o sea, es conocido por la pedagogía y toda la metodología de la enseñanza que quien está ansioso, angustiado, no aprende, ¿no? Y lo vivimos hace unos años en el 2017 con el sismo y que se hablaba de la crisis, ¿no? O allí sí, eventos post, ¿no? post-crisis y hablábamos justo de un proceso de regulación previo a la adquisición de los aprendizajes, doctora, y entonces sería medir o poner en una balanza la parte de la contención emocional por el miedo, doctora, y creo que hablo del miedo, por ejemplo, de muchas personas y aquí sí me refiero a un espectro más amplio, ¿no? Niñas, niños, adolescentes, adultos con el uso del gel, Todos estos aditamentos que tendrán y tendremos que incorporar a nuestra vida cotidiana y qué tanto efecto puede causar el no tocarse, doctora, como antes, ¿no? El no poder convivir, el no poder abrazar a la maestra, al compañero de clase, al compañero de labores, ¿no? O a los compañeros de las labores, es decir, esta parte, ¿qué efectos tendrá tanto en niñas, niños, adolescentes, así como en jóvenes y adultos? Pues a mí me parece que ya, o sea, creo que lo fuerte fue el principio en el que se tenía que entender que todo el tiempo uno tiene que estar usando su cubrebocas en el 95, en el que teníamos que entender que cada vez que entramos hay que echarnos gel, en el que había que entender, ¿no? que teníamos que guardar nuestra sana distancia, en el que ya no hay que abrazar, en el que ya no hay que dar el beso en el cachete, ¿no? Que las fiestas tienen que ser con menos personas, pero creo que eso causó más impacto o se vio más como, ay, ¿qué está pasando? porque esto nunca lo hemos vivido, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando iba al hospital en el camión y que, o sea, el camión se llena, no hay sana distancia y yo decía, ay, no, qué raro, es que yo necesito la sana distancia, yo necesito el cubrebocas, yo necesito el gel antibacterial, pero con el paso del tiempo yo veo que la gente va normalizando más el uso de cubrebocas, no es lo mejor, no se siente padre, pero va normalizando también el uso de gel, también procura estar en sana distancia, ¿no? A lo mejor de repente ya cuando nos bajan y nos suben del semáforo pues como que uno dice, ay, pues ya puedo hacer tales cosas, ¿no? Pero creo que ya van a normalizar, yo a los niños los veo más normalizados con su uso de cubrebocas, entonces, realmente el amor, maestra, el amor o el vínculo, por así decirlo, no solo se da en una cuestión de abrazos, en una cuestión de contacto, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las videollamadas con los psicoterapeutas o los psiquiatras, ¿no? Realmente, a pesar de estar en la distancia, puedes llegar al paciente y darle su espacio por el tono de voz, porque lo ves, porque lo entiendes, ¿no? Entonces, si ahorita ya no tenemos el contacto físico, seguramente tenemos otras estrategias, puede ser la voz, las llamadas, ¿no? es lo mismo y qué malo que estemos normalizando toda esta parte de distancia, pero aparentemente se lograron más estrategias, entonces, a lo mejor no te puedo abrazar hoy y a lo mejor en el 2024 que esto no sea ya mucho más tranquilo, lo volveremos a hacer, pero no, o sea, pero el amor que te tengo no se desaparece, con o sin beso no se desaparece, entonces, realmente va más allá de lo físico, a veces es difícil volver a tener como un cambio, pero parecido que ya nos estamos adaptando. Tremendo, tremendo, hasta da escalofríos pensar que nos estamos adaptando a este nuevo forma de vida, porque de verdad por ahí ya se están haciendo investigaciones de algo que le llaman hambre de piel, y eso es algo tremendo que se está estudiando, sobre todo en niñas y niños y está fuerte. Doctora, ¿cómo reconocer señales de estrés emocional? No solo en niñas y niños, supongo que el estrés emocional le puede dar también a personas adultas, pero podría ayudarnos como a entender qué señales y supongo que son distintas conforme al grupo etario, no sabría. Pues, igual, o sea, yo creo que una de las cosas que vamos aprendiendo en nuestra profesión es que, a ver, la razón por la que llegan con el psiquiatra o el psicoterapeuta o el psicólogo, o sea, si nos ponemos a pensar en una forma global es porque cambiaron el comportamiento, ¿no? O sea, es difícil que alguien llegue nomás porque sí, ¿no? O sea, que diga, pues yo la verdad nada más vengo aquí a ver qué onda, más bien vienen porque hay un cambio de comportamiento, cuando hay un estrés emocional, a veces puede ser detectable, a veces por la familia, a veces no, ahí depende de la capacidad de observación, pero sí pueden ser muchos datos de alarma, por ejemplo, ¿sabe qué doctora? Ya no estoy durmiendo, ¿no? ¿sabe qué doctora? Fíjese que últimamente he tenido mucho más síntomas gastrointestinales, aunque médicamente pareciera que todo está bien, doctora estoy todo el tiempo pensando en qué va a pasar, tengo una sensación aquí de que algo malo va a pasar, me duele todo el tiempo la cabeza, ¿no? Fíjese doctora que me he notado y que por eso vengo que estoy muy irritable, yo ya no soporto, ¿no? la interacción con mi esposo, con mis hijos, con mis compañeros de trabajo, entonces, y o bien, ¿no? Doctora, me siento muy fatigado, ya no tengo muchas ganas de hacer muchas cosas, ya no me interesan muchas cosas y he notado que ya mis pensamientos cada vez son más negativos, ¿no? Entonces, son como datos de alarma clínicos que son como muy frecuentes en la consulta o de repente, ¿no? Doctora, definitivamente he estado teniendo una sensación de crisis o estas crisis de angustia cada semana, no me había pasado, ¿no? Entonces, sea lo que sea, o sea, mientras haya un cambio de comportamiento o un cambio de sensaciones internas, seguramente algo está pasando, ¿no? Puede ser muy variado, muy, muy variado. En niños, por ejemplo, ¿no? En niños no verbales o preverbales que de repente están llorosos todo el tiempo, que no se quieren soltar de la mamá, que no comen si no está la mamá, que ya habían controlado esfínteres y ahora ya no. Entonces, todas estas cosas muy regresivas también te hablan de algo, es un cambio de comportamiento, no importa si tiene un año o 80 años, hay un cambio a lo que yo estaba acostumbrada a actuar o a vivir. Entonces, esos serían como los focos para todas las etapas de desarrollo. Muchas gracias, doctora, qué tremendo, porque además lo que observamos es que el que cuida debe cuidarse, ¿no? Y ahorita el campo de batalla, la línea de fuego, la vivirán nuevamente los docentes, no las y los docentes. Qué tremenda responsabilidad, porque serán el primer parachoque, ¿no? La primera línea de fuego de contención pues socioemocional o psicoafectiva o socioafectiva, doctora, porque pues los niños, las niñas, adolescentes tendrán esta necesidad de contar, de decir, ¿no? De expresar y también tendrán estas regresiones emocionales de tristeza o de extrañar a sus padres, madres. ¿Qué pasa, doctora, con este campo de fuego? Y me refiero ahorita a docentes, pero también habló de personas que están a cargo de personas, de grupos, ¿no? ¿Cómo tendrían que ir desde ahora, ¿no? preparando este terreno en sí mismos, en ellas y ellos para enfrentar y afrontar lo complejo del regreso, ya sea a las labores o a la docencia? Ay, pues, qué difícil porque, bueno, yo creo que si una de las cosas para los que nos están viendo y seguramente se van a ver reflejado y que de repente estuvieron ahí al frente junto con las maestras en el aula virtual, ¿no? Híjole, fue un choque muy grande porque de repente ahora los docentes tuvieron que armar toda una estrategia virtual, ¿no? Para que se cumpliera el programa que necesitan para cada ciclo escolar, pero aparte de todo tenían que cumplir o hacer estrategias para que el alumno se sintiera interesado todo el ciclo escolar, ¿no? O sea, si de por sí es un gran reto, o sea, preescolares, escolares, preparatoria, licenciatura, qué difícil, incluso para aquellas que hacen o hicieron la docencia virtual para prácticas clínicas, ¿no? Que, o sea, fue un cambio enorme porque aparte tenían que estar buscando o estar viendo las evidencias que las mandaran porque eso les valida su trabajo y aparte de todo mantener la atención del alumno. Yo no dudo ni tantito que muchos de los maestros o mucha población docente se enfrentó a situaciones de estrés emocional, ¿no? O situaciones de ansiedad, de angustia, depresivas, este, en todo este proceso de adaptación. Entonces, híjole, pues sí, a mí me parece que es, híjole, una población en la que también a lo mejor no, volteamos más a ver, por ejemplo, los que tuvimos que adaptarnos o los abuelos, ¿no? Como en mi caso, los abuelos que tuvieron que estar ahí al frente de las clases y de repente levantarse y de repente cambiar y luego, este, de repente estar pendiente del internet, pero realmente también los docentes, o sea, todo lo que tuvieron que hacer para cambiar esto y que se nos fue el internet, ¿no? Y las quejas, entonces yo no dudo que tuvieron que pasar por muchas situaciones de estrés. Y sí, yo creo que esto ya después de que se normalice, pues se van a enfrentar con todos los chavos que estuvieron encerrados. Sí. ¿No? O sea, que, y aparte todo el día o la competencia o los niveles educacionales ya no van a ser como al, así, ¿no? Va a haber muchos rezagados, va a haber muchos que no estuvieron rezagados, entonces ahí van a tener que ahora armar estrategias para unificar de alguna manera el proceso educativo. O sea, les viene otro reto, pues, así como a las familias nos viene otro reto, ¿no? A los docentes les viene otro reto y entonces otra vez volvemos a la parte adaptativa. Y lo importante, docentes, personas a cargo de grupos, ¿no? De personas, pues, creo que la propuesta sería empezar a trabajar con el estado emocional, mental de bienestar y de salud de nosotras y nosotros mismos para poder afrontar, porque, bueno, pues, si el adolescente percibe este estrés de parte de la maestra, el infante, ¿no? Los más, los pequeñitos de preescolares, etcétera, pues, evidentemente no estaremos aptos para estar frente al aula y no olvidemos, bueno, pues, que somos, somos humanos, ¿no? Entonces, hay que estar muy al pendiente, muy atentas y atentos con nuestra salud mental, con nuestra propia contención y estrés emocional. Doctora, tengo aquí un comentario, dice, mi hijo mayor acaba de salir de COVID y el proceso lo vivió conmigo. Tuve mucho miedo y mucho estrés. Gracias a Dios ya salió, pero me siento muy bajoneada porque me contuve mucho para no angustiar a mi hijo. Tengo 70 años y no me es tan fácil superar esta situación. Quisiera dormir todo el día. ¿Qué le podemos recomendar, doctora? Justo, justo lo que estábamos mencionando, esta pandemia ha movido, ha movido muchísimo a nivel de salud mental, estamos viviendo muchísimas cosas, ¿no? O sea, cambios, pérdidas, enfermedades, estamos viendo todo un camino de fenómenos que nos van a a meter en situaciones de mucha angustia y de síntomas depresivos. Yo creo que aquí no es como el único caso, o sea, esto es muy frecuente y yo creo que ahorita valdría la pena, si ahorita ya lo identificó, buscar la manera profesional para poder externar lo que tiene y si en el caso necesario tratarla, que lo haga porque puede que en algún momento esto se quite, pero y si no se quita se va a complicar y ahorita ya lo identificó, entonces valdría la pena que pudiera asesorarse en alguna línea de las que ya están muy establecidas para la parte emocional, ¿no? en línea o en teléfono, incluso de forma gratuita que hay en los institutos acercarse porque esto de ya sentirse agotada y querer dormir todo el día ya no es normal y esto que pasó esta persona de alguna manera es un evento traumático, ¿no? en el que hay un miedo terrible de perder a un ser querido y ahora que ya la adrenalina no me permite, más bien la adrenalina que me permitió soportar la angustia ya se bajó, entonces ahorita ya vienen todos estos síntomas en los que ya no me siento bien y ahora sí necesito ir a ver qué pasa y valdría la pena con alguien profesional para que la pudiera orientar. Muchas gracias doctora, se recomienda siempre la asistencia de las y los profesionales en salud mental, por favor no dejen, por allí si podemos poner los datos, mi ayuda comunicación social, los datos de la doctora si son tan amables para que bueno, vayamos ya proponiendo una asistencia, dice aquí como docente la verdad fue muy estresante, en vacaciones sería importante tomar terapias, usted lo recomienda doctora, pregúntalo. Pues yo creo que bueno, ahí sí depende de cada docente, yo creo que si esta persona por ejemplo que ya identificó y la verdad me fue muy pesado, me siento muy desgastada, ya estoy sintiendo que tengo otros síntomas de alarma como los que hablamos hace poquito, adelante, o sea, si es necesario hacerlo, o sea, no hay ninguna contraindicación de tomar terapia, o de una asesoría en psiquiatría, no hay contraindicaciones, si sienten que es necesario, adelante, o sea, háganlo sobre todo para saber ok, qué es lo que me conflictúa, ok, por qué me estoy poniendo así, a lo mejor la psicóloga se me ocurre, me da estrategias para yo evitar angustia o esta ansiedad anticipatoria ante el nuevo ciclo escolar, porque ahorita va a bajar, ¿no?, un poquito, pero de repente otra vez el ciclo escolar tengo que entregar las evidencias, es que tengo que corretear, y es que tengo que hacer esto, y es que entonces tengo que hacer mis clases más dinámicas, o sea, es una cosa tras otra, ¿no?, y si ahorita dice, ¿será necesario tomarte terapia?, adelante, nadie le dice que no, y aparte, así se conocerá un poquito más, y seguramente si tiene una capacidad de verse a sí misma y saber qué situaciones me ponen muy en angustia y saber la estrategia que tengo que hacer, eso le va a servir no solo para esto, o sea, le va a servir para muchas otras cosas. Muchas gracias. Gracias, Pilar. Mira, nos saluda la magistrada Marta Leticia Mercado Ramírez, quien encabeza esta iniciativa, dice, buenas tardes, maestra magistrada y estimada Pilar, es un gusto tenerla por aquí, le deja saludos la magistrada Marta Leticia Mercado Ramírez, quien sigue la transmisión. Ay, gracias, igualmente, un abrazo, muchas gracias por la invitación. Gracias, Pilar. Doctora, la pregunta de los mil millones, ¿cómo le hacemos para que las niñas, niños, adolescentes, personas jóvenes que se van a reincorporar en este proceso de escolarización híbrida, que le llaman así ahora en esta nueva normalidad, usen cubrebocas, usen el gel, traten, en la medida de lo posible, de mantener la sana distancia, etcétera, 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 sin alarmar, ¿no? Sin caer en esta cuestión alarmista de es que mira, ta, 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 ¿no? ¿Cómo hacer para ir trabajando en ellas y en ellos este proceso que es inminente? Ay, pues ahí creo que son, depende de varias cosas. A ver, ya llevamos más de un año con todo esto, ¿no? Ya tuvimos información mucho tiempo de lo que se tiene que hacer, de lo que ya no se tiene que hacer, de lo que, de lo que tenemos que proteger, ¿no? ¿Cómo hacer para que ellos lleguen? Una, pienso que esto ya se está normalizando más, o sea, ya son cosas que por el tiempo en el que estamos ahorita debe de haber un entendimiento, ¿no? o podría haber un entendimiento ya de más porcentaje de que esto es necesario, punto, no hay, o sea, no hay otro chance, ¿no? Pero tampoco caer como adulto en esta parte, ay, ¿cómo le diré? Catastrófica y ansiogénica de, no, no, póntelo, póntelo porque te vas a morir, ¿no? O sea, no, 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 ponte, ponte gel porque si no, 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 no me puedes tocar. La regla, una de las otras reglas básicas que aprendí de mis maestros es que mientras la figura adulta esté tranquila, esté segura de lo que va a pasar, segura de lo que esté diciendo, es casi al 100% que el niño y adolescente va a estar tranquilo con las decisiones, ¿no? En la escuela va a ser cuestión de reglas y límites, o sea, tienes que entrar con tu cubrebocas por arriba de la nariz, si no, no hay vuelta de hoja. Eso es más regla y límite, pero en casa empezar a platicar de la importancia pero de una manera en la que no caigamos en este, de introducirle el miedo y la angustia de muerte, ¿no? Puedo tenerla, pero también yo tengo que hacerlo de manera serena para que el otro lo entienda de la mejor manera y no me vaya al extremo de un chavo que ahora tiene angustia total por contaminarse, ¿no? Entonces, mientras la figura adulta se mantenga constante, segura, ¿no? Tranquila dentro de lo más posible, es más fácil que el chavo o el niño esté tranquilo y no caiga en situaciones de angustia y si tienen y decirle, hermano, o sea, tienes que llegar con un cubrebocas y no nos te dejan pasar, es para tu bien, ¿no? O sea, esas son las reglas del juego, pero explicándole así, va a ser una situación más natural a diferencia de decir, ¡eh! ¿no? Y esto y lo otro, y entonces te vas a morir y va a ser tu culpa y por tu culpa nos vas a enfermar y entonces va a ser tu culpa, tu culpa, entonces ahí sí caemos en una situación en la que podemos generar mucho más conflicto, entonces mientras las cosas estén de una forma más serena y sepamos comunicar lo que queremos comunicar va a ser más fácil. Muchas gracias, doctora. Dos preguntas interesantísimas, una de ellas, cuando ellos y ellas regresen de las labores de la casa, perdón, de la escuela, del trabajo, ¿cómo detectar si vienen sufriendo algún tipo de estrés o ansiedad por haber ido a la escuela? Sabemos que hay muchas niñas, niños, adolescentes y personas jóvenes que no externan de una manera tan abierta su condición emocional pero están sufriendo ya algún tipo de estrés, entonces la pregunta es ¿cómo identificar que mi hija o mi hijo al regresar de la escuela o la persona que vaya a las labores está sufriendo algún tipo de estrés? Esta es una y la otra la sumo de una vez, doctora, es ¿cómo identificar también que yo estoy pasando por un proceso de estrés porque lo que mencionan o lo que refieren es mi pensamiento y mis palabras noto que son cada vez más negativas, ¿no? Hablo de cosas malas, entonces ¿cómo puedo contrarrestar esta necesidad que tengo de ver todo lo malo todo el tiempo? Cuando vemos que algo está pasando y no solamente por ejemplo ahorita en situación de pandemia, cuando vemos que algo está pasando con un chavo, ¿no? Muchas veces es detectable, cuando es detectable a tiempo es porque se observa que el chavo ya está teniendo diferentes cambios en su conducta y no es el que nosotros conocemos, como que algo pasa, si bien el adolescente pasa muchas fluctuaciones anímicas por su etapa de desarrollo, no es normal que se exacerbe, ¿no? o que esté muy persistente en un estado depresivo, eso ya no es normal, no es normal que se la pase sin comer, no es normal que esté adelgazando, no es normal que no quiera socializar, no es normal que antes que bajaba con la familia ahora no baja, ¿no? No es normal que esté irritable todo el tiempo, todo el tiempo, no es normal que no cumpla con sus actividades escolares. Así como lo pongo con los adolescentes y con los niños, también pasa lo mismo y con los más pequeños que no hablan, ¿no? O sea, ¿por qué todo el tiempo está llorando, irritable, berrichudo, etcétera, etcétera? Eso puede pasar y darnos una alarma de que está sucediendo algo secundario a algún factor, en este caso el regreso a la escuela, ¿no? Entonces, el primer paso es, oye, estoy observando que estás así, estás bien, a lo mejor el adolescente no lo va a abrir, pero que sepa que hay alguien que lo vio, alguien que es capaz de escuchar, esa es regla. Y por otro lado, ¿qué hacer cuando de repente ya nos invaden como todas estas ideas que ya no van dentro de mi pensamiento cotidiano, o sea, ya no se entiende como normalidad que no me interesen las cosas que me interesaban antes, ya no es normal que esté faltando con los amigos que antes visitaba tanto, ya no es normal que de repente mis pensamientos vayan hacia, híjole, la verdad es que si yo estuviera ahorita muerto, ¿no? o no estuviera aquí o desapareciera, creo que las cosas estarían mejor. Cuando este tipo de pensamientos se hacen más frecuentes, o se hacen después de un tiempo, o sea, una mayor cantidad de tiempo, ya no, ya no va con la normalidad, entonces valdría la pena empezar a buscar ayuda. Y si alguien lo observa, o sea, si una parte externa lo observa y que lo, que ve que a lo mejor se hace daño, ¿no? que intenta hacerse daño, eso ya es motivo de una consulta psiquiátrica. O sea, una consulta en salud mental, no hay vuelta atrás. Y por hacernos daño entenderíamos también, por ejemplo, el descuido en nuestra salud o estas ganas de no dormir bien o no comer bien, pero de manera consciente vaya, ¿no? Cuando vemos que los adolescentes también pasan por un proceso de insomnio permanente, ¿no? Dos, tres días que los vemos que no están teniendo una buena, un buen sueño esta parte de la alimentación que decía doctora, bueno, pues son foquitos tremendos, ¿no? Tremendos que hay que atender y que hay que estar, híjole, pero súper atentas y atentos como maestras, maestros, como responsables de crianza. Doctora, qué difícil momento para las y los docentes porque la pregunta es ¿qué pasa o cómo intervienes cuando tus alumnos o alumnas van a llegar con la pérdida de mamá, papá o ambos? ¿Cómo hacer? ¿Qué estrategias implementar? Ay, pues sí, tocó un tema bien importante porque ahorita nos vamos a enfrentar a un regreso cuando regresemos totalmente a la normalidad de personas o personajes de cualquier etapa de desarrollo que han sufrido muchos una pérdida, ¿no? Y que muchas veces esa pérdida a lo mejor no se metabolizó por muchas razones. En las escuelas a mí, a mí se me ocurre, ¿no? Que una de las principales estrategias a seguir es detectar. Al maestro le toca detectar. Al maestro le toca orientar al alumno y a lo mejor al maestro le toca derivarlo ya sea con el orientador, ¿no? Que muchas veces puede ser un licenciado en psicología y si vemos que esto persiste, obviamente esto siempre he avisado con los padres de familia, pues desde el principio observamos este cambio, qué está pasando, entrevistar, a lo mejor preguntar a mamá, papá, hicimos la persistencia, ¿no? Derivarlo con el orientador y de ahí derivarlo a, si es necesario, a servicios de salud mental. Entonces, el principal, yo creo que el principal papel, ¿no? Porque a veces podemos caer en el que el maestro lo tiene que hacer y no, el maestro es maestro. el maestro se dedica a enseñar, lo que pasa es que el maestro es muy bueno en observar porque imagínese cuántos años se la pasan observando alumnos, ¿no? Entonces ya formaron un ojo clínico, por así decirlo, pero a él le toca, no le toca solucionar, le toca derivar, le toca detectar y ese es el principio de una solución. Entonces, yo creo que la estrategia sería es que, ok, yo maestro me voy a enfrentar ahora a un problema psicosocial porque hubo una pandemia en la que estuvimos confinados y aparte de todo hubo enfermedades y aparte de todo hubo pérdidas. Me voy a enfrentar a alumnos que quizá ya vienen con una situación de salud mental, creo que vale la pena que las escuelas tengan un algoritmo, ¿no? O sea, a chavo triste no viene, no pone atención, le vale, se sale, ok, detectado y ahora ¿qué sigue? ¿con quién lo derivo? ¿y ahora quién sigue? Entrevistar a la familia y ahora ¿qué sigue? Lo mando a un instituto de salud y ahora ¿qué sigue? O sea, va a dar la pena tener un algoritmo para que esto no se vuelva todavía más un problema de salud pública, de por sí ya aumentamos el porcentaje de suicidios, ¿no? O sea, entonces, no es que sea una chamba más, no les toca más más que detectar, ¿no? Ya toda la demás chamba, pues, toca de este lado. Qué difícil, qué difícil, de verdad, esperemos que las instituciones educativas adapten aulas que le llaman ahora en Europa del bienestar, ¿no? Que son aulas donde contención, donde las niñas, niños, adolescentes, personas jóvenes pueden ir, refugiar su momento con un orientador o con un experto, experta en materia de la salud, ojalá y todas las escuelas puedan tener esta posibilidad que atiende además al derecho, ¿no? Al derecho al bienestar. Qué difícil, doctora, qué tiempos tan complejos. Doctora, ¿qué hacer en el caso dado de las personas adultas que se reincorporarán a las labores con estas ansiedades? Porque no es lo mismo, ¿verdad? El niño, la niña, el adolescente que, bueno, tiene entre sus haberes y entre sus redes de apoyo pues a las personas que son sus responsables de crianza. En el caso de la persona que cuida, ¿no? La mamá, el papá que está retornando a este modelo también que al parecer la incertidumbre siempre va a generar mucha ansiedad, doctora. A mí no me gustan las sorpresas, les digo, porque sí me gana la ansiedad con la sorpresa, pero bueno, hoy estamos adaptándonos a no saber cuánto durará este aislamiento, si ya habrá retorno. Las niñas y los niños ahora están súper confundidos porque se habla ya de un regreso presencial sin las estructuras, digamos, que bueno, eso ya le tocará al Estado, pero en el caso de las mamás y los papás que, como le escuchamos hace un momento en parte de la audiencia, ¿no? se contienen para resistir el embate emocional y no permear a la familia. ¿Qué hacer en esos casos, doctora, que son las y los responsables de crianza quienes están sufriendo este colapso emocional, por así decirlo, a solas, ¿no? En silencio. Aquí yo creo que es importante decirles, ¿no? Que fíjense que vivimos en una cultura en la que estamos muy acostumbrados a no externalizar emociones. Puede ser que para que no me vean débil o puede ser para no preocupar al niño, pero lamento decirles, ¿no? El niño, el adolescente, el adulto, ¿no? Que es capaz de entender y que es capaz de observar, se va a angustiar, aunque ustedes no se lo digan. Y luego por ahí luego pasa, es que yo de verdad estoy súper deprimida, no lo externalizo, pero veo que mi hijo no me hace caso y todo el tiempo anda de pedalón e irritable. Entonces, el niño, el adolescente, quien sea, lo va a ver, lo va a ver, solo que no estamos acostumbrados a externalizar. Maestra, la única manera de que el niño y el adolescente entienda identifique y verbalice emociones es si uno se los enseña. Entonces, valdría la pena, ¿no? Yo sé que es muy difícil, pero hay de repente cuando las mamás lloran, los papás lloran, ¿no? Y el niño los ve, una mejor respuesta antes de decir, no, 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 no me pasa nada, estoy súper bien, fuerte como siempre. Decir, ¿sabes qué? Es que hoy sí me siento mal, hoy me siento triste. Y entonces la reciprocidad afectiva el niño la va a aprender y entonces quizá el niño te abrace y cuando sea adulto va a ser capaz de abrazar porque entiende que el otro está triste. Como esta cuestión de empatía, ¿no? y es la manera en la que el niño cuando crezca sea capaz de decirte a ti adulto oye, me siento me siento mal. Hasta a lo mejor ¿sabes qué? Hoy me caes bien mal. Ahorita no te me acerques ni quiero hablar con nadie pero ahorita bajo. Eso se lo se lo dice el adulto y el niño es capaz de decirlo y tener una reciprocidad. Ese es un ejercicio que poco a poco se puede ir haciendo ¿no? Pero es importante es importante la manera en la que estos fenómenos pueden suceder ¿no? Híjole, sí qué fuerte o sea, de verdad que es complejísimo porque quien cuida insisto se debe cuidar ¿no? Y quien está a cargo de hijos ¿no? grupos de trabajo grupos de alumnas y alumnos en la línea les digo emocional de la pandemia ¿no? Es somos y todas y todos nosotros quienes estamos a cargo de familia ¿no? Entonces tenemos esta gran responsabilidad también de ver y cuidar y externalizar afrontar con resiliencia sí pero también con un enfoque pues de ayuda de pedir de saber pedir la ayuda qué difícil doctora pienso en los recreos con cubrebocas pienso en las clases con cubrebocas y es muy complicado créame que lo hemos estado valorando todo el tiempo y dices qué difícil qué complejo dice aquí qué se hace con algunos mamás y papás que todavía les dicen a sus hijos niños que no se llora o porque que no se llora porque son niñas que no son niñas híjole es que si nos metemos en situaciones muy pesadas porque estamos hablando ya de situaciones de género esto ya está como más ya todos los movimientos que tenemos para normalizar todas estas cosas qué se tiene que hacer bueno pues pues evitar sus comentarios ¿no? porque los o sea todos tenemos derecho a demostrar emociones es algo humano ajá la clave de esto ¿no? para quienes estén allá acá ahora sí que enfrente de mí ¿no? es que haciendo como esta esta parte más sana vamos a ponerle sana puede garantizar porque eso depende de muchos factores puede garantizar que a lo mejor la persona conforme vaya desarrollándose las situaciones de cambios o las situaciones de estrés o las situaciones de angustia sean menos como menos intensas ¿no? ¿qué se tiene que hacer? pues empezar a intentar normalizar que podemos verbalizar hombre o mujer es lo mismo todos tenemos la misma respuesta emocional entonces eso va a garantizar muchas cosas como una comunicación más sana y unas mejores estrategias de afrontamiento una mejor verbalización o una mejor comunicación ¿no? y al final de cuentas una mejor adaptación ¿no? pero eso es un tema híjole que lo mejor lo tomamos lo tocamos con pincitas no doctora hay que mal torno por los cuerdos yo le he que lo se llama o sea es cuestión de nuestra cultura entonces yo les diría aguas aguas porque así ya no son las cosas entonces si queremos mejor adaptación hay que hacer este cambio generacional es correcto es correcto y la perspectiva de género no solo aplica a la mujer cuando nos ponemos dicen por allí los lentes o las gafas moradas bueno pues estas cosas son las que se miran y que vamos a ir transformando de a poco a poco vamos con gotas pero vamos hacia una transformación hacia una deconstrucción social donde las niñas los niños los humanos pro persona pro homine podemos llorar podemos jugar al fútbol podemos conducir ¿verdad? entonces vamos hacia allá me parece que estamos en un proceso ya de deconstrucción y a echarle para adelante con todo doctora se nos ha ido el tiempo rapidísimo créame que nos quedamos con un chorro de temas un chorro de preguntas pero bueno una frase un comentario con el que usted guste cerrar este su programa su espacio mi querida doctora Pilar Callejas pues nada más invitarlos que a todas estas situaciones de salud mental se acerquen se acercan a un profesional estamos viviendo un nivel de estigma enorme pero yo les yo los invitaría si están aquí están escuchando cuestiones de salud mental acérquense si tienen dudas acérquense pidan asesoría y yo creo que eso va a ser muy benéfico para ustedes y para la sociedad porque se van a conocer todavía van a tener más capacidades más habilidades entonces acérquense acérquense si sienten que su salud mental ya no está de la mejor manera acérquense muchas gracias doctora y mira como siempre como cada miércoles la magistrada Marta decía Mercado Ramírez le dice lo siguiente doctora creemos en las mismas cosas que gran charla muchas felicidades reciba un beso y saludos a nuestras personas intérpretes que siempre están presentes le manda un fuerte beso a la magistrada Marta decía Mercado Ramírez doctora muchas gracias y agradecemos claro está a Manuel Martín Musiño Vázquez intérprete de lengua de diseño mexicana interpretando en este segundo bloque Norma Angélica Melesio que ya se retiró pero gracias al DIF de la Ciudad de México doctora gran charla de verdad que temazo vamos a asistir lo más que se pueda a una terapia a una consulta a un diagnóstico platicar con la familia para ver cómo me sienten cómo me ven si ya me ven un poquito movido del tapete hay que hay que consultar a la familia también cómo me ven cómo me perciben si creen que voy bien o me regreso porque este es nuestro primer choque nuestros primeros observadores diría usted así como los profesores van a observar a las y los alumnos bueno pues la familia qué mejor doctora que nos vaya midiendo a nosotras y a nosotros totalmente de acuerdo gracias doctora Pilar Callejas gran charla de verdad muy 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 interesante me permitiré dar unos anuncios querida audiencia próximo miércoles discriminación y prejuicios la otra pandemia con la licenciada Berenice Vargas Ibáñez subdirectora de planeación del consejo para prevenir y eliminar la discriminación en la ciudad de México qué fuerte temazo doctora yo la invito qué fuerte no vamos a hablar de la otra pandemia qué duro qué fuerte muchísimas gracias doctora de verdad de todo corazón a nombre del tribunal electoral de la ciudad de México las magistraturas la magistral Marta Cristiano Mercado Ramírez recibe usted un fuerte abrazo para todos allá en casita gracias igualmente a usted mi querida doctora agradeciendo como siempre también a comunicación social y relaciones públicas de este tribunal a través de David Salazar y Jimena que estuvo aquí con nosotros asistiendo en los controles muchísimas gracias que pasen todos una excelente noche nos vemos el próximo miércoles